Canal TVX, una televisión diferente. Señoras y señores, Radio Escuchas de la 89.7 FM, La Grande de Tabasco, ha llegado la hora más esperada, la hora del chichito, con la choca casiana. Ahora sí llegó el baile del pozol, con la choca casiana, la hora del chichito. El baile del pozol te va a gustar, una mano para adelante y la otra para atrás, venea tu cintura de manera circular, lo tiras para adelante y lo tiras para atrás, derecho, izquierdo y ahora a saltar. Lo tiras para adelante y lo tiras para atrás, derecho, izquierdo y ahora a bajar. La fiesta de mi tabasco, pa' que lo goce con la choca casiana. Nuestra fiesta ya llegó, nuestra fiesta ya está aquí, alístate mi choco, que nos vamos a divertir con el folclor de mi tierra, lo mejor del país, con el folclor de mi tierra, lo mejor del país. Y esto es pa' que conozcan Torititita, mi hermosa tierra tabasqueña. ¡Echale mi choco! Esta es la fiesta máxima del tabasqueño, es nuestra feria y del país más popular, que compartimos las raíces y costumbres de nuestro pueblo, así que venlo a visitar. Esta es la fiesta máxima del tabasqueño, es nuestra feria y del país más popular, que compartimos las raíces y costumbres de nuestro pueblo, así que venlo a visitar. Pa' que lo goce con la choca casiana. ¡Las embajadoras, bien! ¡Las embajadoras, bien! ¡Gracias por ver el video! 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 Me pone a chambear y a lavar también sus calzones, no voy a poder dormir, ni ver novelas ni nada. No voy a poder salir, ni a chismear entre las casas, adiós. No voy a poder salir, ni a chismear entre las casas, adiós. No voy a poder salir, ni a chismear entre las casas, adiós. No voy a poder salir, ni a chismear entre las casas, adiós. Más que no revuelvas y salgas de barracón. 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 Avísenos donde ha visto la acaciana Si anda por allá Oiga que nos lo mande por acá Porque por allá debe No sé si anda por aquí en Villa Porque la acaciana tiene amigos en todo el estado No sé si anda en Condoacán No sé si anda en Paraíso No sé si anda aquí en Villahermosa En Jalpa de Méndez Oye tiene marido por donde quiera Ah no si si eso si La verdad que yo ya Su plátano macho Ya no sé que voy a hacer con ella Porque salen tantos plátanos machos Oye pero no que tu eres el plátano macho oficial Si pero tiene plátano cuadrado también Ajá Y cual es ese Plátano maduro Plátano ya casi echado a perder También tiene Tiene una infinidad de plátanos Oye pero Yo soy el plátano macho Siempre me quieren robar mis sugar Siempre me quieren robar mis sugar Por cierto ya que no te invito a salir el sugar Ahora en este buen fin Ay claro mi amor Mira Que te compro la zapatilla Ven nada más la zapatilla Por favor toda la gente bonita Que nos están viendo y nos están sintonizando A ver si ha visto la Cassiana Por ahí que nos manda un mensajito Una foto si la ha visto Porque no la encontramos Nada más no nos responde Quien sabe donde está la Cassiana La estamos esperando La estamos buscando Ya se están hablando ustedes En el desfile En el desfile Si nos dijeron que andaba con un plátano No, no, no Mira lo que pasa es que yo me huía al desfile Pero ya no había pochimobis Porque ya ven como se estanca todo Y ya estaba bailando el baile del pozol Ya no Y por qué no me llevo a tu pozo Porque no sabe bailar Quisiera un día Te saludo a todas las personas Que nos escuchan por los 89.7 FM En la gloria del Tabaco Y todos los que nos están viendo por el Facebook A toda la gente bonita Ya le pusieron cumpleaños choco A los cumpleaños choco Ya le pusimos el cumpleaños choco Ya A toda esa gente Ya me están dando mensajes por acá Ya está saturando el teléfono Ay que tiene que no ha llegado Dice Le vamos a mandar saludos A toda la gente bonita Ya pusieron los diantritos Ya pusimos los diantritos también ¿Cuál más pusieron el caracol? No Nada del caracol Dice por acá Dice Hola buena tarde Que sea un saludo a la familia María Domínguez de Ciudad de Cortillas Queremos la canción de la vecina chismosa ¿Quieres patitas curtidas? Y no Patitas curtidas Oye Desde el viernes Ya aquí Ya aquí Y a mí también Se me han tocado una patita Ay Cortidas Aquí mira Vamos a la foto La chicha esa Mira Ay ¿A dónde es? Pa' ahí ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Que lo digan ¿Dónde es? Y nosotros vamos No voy a ser como Mary Que nos trae Que nos va a invitar El modo de diantres ¿En qué? Siempre nos invita Nos invita Nunca nos lleva Bueno oye ¿Será que le gusta Al hondureño esa? ¿Por qué? ¿Será? O no Porque ya ven que no le gusta No le gusta ni el frijol No le gusta ni la tortilla Y como el día 13 Sí, 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 el día 13 Yo agarro y yo venía caminando Y yo cuando veo al flaco ahí tirado Yo digo Ay Dios Esos pobrecitos hondureños Ahí te apoyaron Claro, claro Yo venía de comprar mi comida Yo venía de comprar mi comida Y le digo el día 13 Y me dice Doñita ¿Me puede dar un pocaíto de comida? Y le digo Sí, diantres Y agarro y le digo Y le saco mi bolsa Mi querido Porque yo aquí vaya a cocer Pero igual está bien Para que te lo vayas a cocer Y que se levanta Dice, diantres Y me lo tire en los pies Y a lo mejor Sí, todavía de 1 a 2 Y le digo Bueno, diantres Entonces que diantres Lo que te gusta No, dice A mí tráeme una pizza Dice Tráeme una hamburguesa O de perdida Refresión Ah, de una coca Dice O de perdida Tráeme un sándwich Y pues yo traigo un sándwich Y yo dije Está estresado Está enojado Porque está estresado Y agarro y le saco yo un sándwich Tampoco le gustó ¿Por qué no le gustó? Porque dale frijol Y no le gustó Y ya ni modo Que coma chuzo Por eso ya anda muriendo Ay, tan bonito Que sale frío, ¿verdad? Y más cuando lo está Cuando lo está desvainado Que lo saca así Que le sopla la paja Ya no te voy a decir nada Ah, pues no Y más refrito Dice Desde las colonias de Colutilla Dice La chicha Oye, no traje accesorio Hoy tengo el pescozo Todo pelado Como una gallina No, es que a mí Se me hace que te lo quitaron Saludos a la banda Saludos a la banda De acá de Tulipán Para chiquiteao Oye, espérate Tulipán Y eso Para el sugar Que tengo allá en Tulipán ¿Eh? Ah Ah Pasaron por Tulipán Tulipán Esta mujer Toda hace el borrota Como una gallina loca No le gusta Se le gusta Venir de Cárdena Como me caigo siempre Se le Borborota No le hago posición El sakashi Saludos a la banda De Tulipán Para la chiquiteao Que es medio borrachón De Nicolás Bravo Atentamente Barbal Dice Aja, estoy acuado Dice Saludos para el viejito Que abandonó La raza de Paraiso Por irse con Con ¿Con quién? Con super re contra mega jalón Saludos para la raza de Cava De parte Esos nombres No les entiendo yo Pero bonito Esto diablo Dice por acá Chiquita Buenas tardes Un saludito para el manota Y el baba Lucas Porfa De parte de Tau Saludos allá Por el manota De tenudo De dote El día 13 Dice Hola Buenas tardes Dice Imagínate con esa manota No puede hacer Dice Dice Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Soy el sureño Se me complicó Ah No es para aquí Saludos para la familia Izquierdo Domínguez Que escuchamos el programa Desde Playa del Carmen Quintana Roo Desde Luis Roberto Saludos a toda la banda Ahorita nos vamos a conectar Aquí a ver quién es Están en el Facebook Lavi Live Lave Esas cosas Dice Hola Chiquita Un saludo para Don Lucio Y su esposa Que andas haciendo tamalito Y acá Y está Cantante 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 Tu canción Hasta la nueva creación Que le pongas la canción De la chismosa Yo no sé qué Pero el chiste Que quiere la chismosa Dice Hola Dice así Hola Dice Dile Hola Chiquita Quiero que me pongas La canción En el celular Y saludos al niño Samuel Y dile al plátano Macho Que le mandaré La foto Es por seguridad Soy Mayra Dice Ah Mándale un beso A Mayra Ahí está el beso A Mayra No se estaba Escuchando Ya se le acabó La fila Mándale un beso Ahí está Mayra Un besote Estamos esperando La foto La reconciliada A ver si me la quiere Enseñar La diantre Bueno pues ya Estamos aquí Hoy este 20 de noviembre Día de la revolución Ya la pregué Yo me preguntaba Esta chicha Que se celebraba Capaz y me decía Que el día de la madre Esta chicha Te lo creo Diablo Hasta lo puse En el decoratorio A ver Pero porque Es el día de la revolución A ver A ver A ver Por qué A ver Y nos vamos A un corte Ah Está como la venta Si Corte Corte Porque no se lo sabe El diantre ese Díganos que se celebra hoy Y por qué ¿Por qué diantre? No nos vaya a decir Que el día del desfile Porque te metí un pescozón Ahorita venimos Adiós Y si no fue diantre Ya regresamos Aquí a la hora del chichito Continuamos Bien a tu amigo De la cabeza Hasta los pies Y si notas algo raro Es que cambió de parecer Te voy a dar una lista Pa' que pueda Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Tienes una cita Con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local Nacional e internacional Acompaña a Pedro Chameliz Arias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De tópicos deportivos A través del 89.7 FM ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles Yo soy Yolanda Trujillo Su amiga de siempre Con sabor entre mujeres Belleza, moda, alegría Música, reflexiones Poesía, canciones Todo, todo lo que usted quiere Este programa lo tiene Y lo seguirá de bien De lunes a viernes De doce a una de la tarde Yo le invito para que Esté con nosotros diariamente Muchas gracias Y que Dios los bendiga La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee Y escucha 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio ¿Qué le pasa a Bacalito? No, pues no sé Creo que tiene dolor Pues llévalo a la clínica veterinaria Vez Ahí lo atienden muy bien Ajá, bueno Así que ustedes también visiten La clínica veterinaria Vez Que les ofrece sus servicios En cirugía Rayos X Ultrasonido Hotel Canino Y otras más Urgencias a 24 horas del día De lunes a viernes De 8 de la mañana A 8 de la noche Y sábados y domingos De 9 de la mañana A 5 de la tarde Teléfono 937-372-2050 José Fortís de Domínguez 274 Colonia Centro Cárdenas Tabasco ¡Está buenísimo! ¡Te lo dije! Canal TVX Una televisión diferente ¡Mueve, que mueve, que mueve el control! ¡Y se te ocurra levantarte de la vaca! ¡Ahorita regresamos! ¡Ahora! ¡Echa del paso! 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 Y ya estamos aquí de regreso Diante la hora de Chichito Leyendo los mensajes Que están conectados Aquí en el Facebook Dice Lili Esteban Muy bellos paisajes Bonita música choca Dice muchas gracias Lili Ana Luis Pérez Santos Y se pongan el caracol Saludos a Comalcalco De parte de Juan Y saludos a besos A Jackie Dice ahí está Ay mi amor Besitos ¡Oye! ¡Qué cosa es tú! Roberto Cerigrafía Castillo Su esposo de apellido Saludos a la choca castiana De Huimanguillo Saludos a toda la banda De Huimanguillo Y todos los que se empiezan A conectar Acabamos de compartir Ahorita la chotería Oye Plátano Macho ¿Y por qué no fuiste tú Al desfile? Si tú te invitas A la viejada Que según dices tú Me he invitado Pero pues La verdad que Tenía cositas que hacer También Porque nosotros Si somos puntuales Yo aquí vine de la escuela Nada Va a ser Ajá Va a venir Oye Diantre No me estén marcando Este número Mira Si quieren marcarlo Marquen al 313-9276 Y los números de WhatsApp Es al 937-377-9964 Y este Y si quieren el video De que subimos ayer Mándenos un mensaje ahí Quiero el video Que subiste ayer Choca Ya te lo mando yo Ya ahí Para que vayan viendo El video Diantre Dice por acá Si me lo dice Soy María Le mandaré la foto Al Plátano Macho Ahorita estoy en Villa Porque me tocó Un caso penal Dice ¡Ah ya! ¡Es la abogada! ¡Diantre! ¡Es la abogada! ¡Ah no te espantes! Te voy a ver Porque yo soy policía Te voy a asesorar Si me lo ganan Ni modo Dice Te voy a asesorar Ni puedes asesorar tu vida ¡Asesorarla a ella! ¡Ah! Se voy a reírse allá Dice Claro que sí Dice la de la patita escurtida Claro que ¿A ti te gusta la patita? Ya no voy a responder Te estoy preguntando Si te gustan las patitas Diantre No Soy alérgica al cerdo ¿No te gusta? Soy alérgica al cerdo A mí me gusta ¡Ah! De C No le gustan las patitas Y es alérgica al cerdo Como no te ve echando Como no De pastor ahí Porque son para lo que le dan a más El puerco y patita El hombro El lomo El lomo El lomo El lomo No porque yo sí tengo sugar Que me lleven ¡Ah! Dice por acá Claro que sí Si pueden venir los tres Quiero ver Pero tenemos una llamada Quiero ver al Plátano Macho A ver Tenemos una llamada A ver Bueno Bueno ¿Sí? ¿Quién habla por allá del otro lado? Ah, aquí Claudia Claudia ¿Qué tal Claudia? ¿De dónde nos marcas Claudia? Ah, es que tengo una propuesta A ver, échala A ver, échala, échala Para Jackie Para Jackie ¿Ah? Para Jackie A ver, échala Jackie Volte a ver No quieres que yo sea tu sugar mama ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Su sugar mama Ah, ahí está Jackie De una vez, tú dices Ya de una vez, recio Ah, pie plano Es como el actor Después la fue la necesito Pero quedamos que me vas a llevar a la encenada Claro, mi amor Pero primero nos tienes que llevar a los tres Claro, pues Sí, es conmigo la cosa Pero yo también tengo que ganar Tengo un amigo para el policía Tengo un amigo para el policía ¿Ah? Tengo un amigo para el policía Ah, ¿y yo que soy pie plano? ¿Cómo? ¿Y yo que soy neutral? También, lo que quieras Ah, pues yo contigo con la Jackie Muchas gracias, mi amor Por haberlo marcado Ahí está Jackie Pues lo va a tomar en cuenta, dice Aquí te espero Vale, pues, diantre Bye, adiós Adiós Ahí está Ah, diablo Y de maseca Hasta se amerita la piel Hasta se hable Puritita tía Rosa Saludos Allá está La gente que nos marca Ahí está Jackie De una vez Sí le hace Sí le hace Sí le hace La necesidad de grande La necesidad, verdad Le hace Sí le hace Tiene la hambre y la necesidad juntos Ah, dice por acá Arturo Bolio Nos manda pura risa Saludos a mi amigo Arturo Bolio De allá Que nos está viendo allá De Canal 7 Dice envía Me envías el video Choca, subiste ayer Dice, ah, ratito Te lo mando, diantre Y vámonos con esta rolita Que es para toda esa gente Que es re chismosísima Como mi vecina Esto que se llama La chismosa Y dice así No, Efe Ya le dije que no se hubiera molestado En traerme a mi casa, diantre No, Casiana Te llevo y te llevo a tu casa, Casiana Te dije No, no, no No me gusta Me vea de agua Ahí en la esquina, diantre ¿Por qué no quieres que te lleve a tu casa, Casiana? A ver, dime A ver, párate, párate, diantre Párate, mire Yo quiero que me deje en la esquina ¿Sabe por qué? Porque ahí en mi casa Enfrentito vive una señora Que es re chismosa el día 13 Y nomás donde me vean Que me vamos de la camioneta Pa' pensar que usted me anda Y no, 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 no No, Casiana A mí no me importa el que dirán A ti tampoco te importa Yo te llevo a tu casa, Casiana Bueno, pues diantre Pues ahí Está bien, pues ¿Pá dónde? A ver, ¿de dónde voy yo? Ahí en la esquina Ahí dobla hacia este lado Y ahí está Aquí estoy cerca Ahí viene la choca pastillana Y la camioneta del año Y del año Trae un hombre Está buenísimo Él se la ha de ver Comprado Vengan Vamos a verlo Sí, aquí hay quien Ahí viene la choca pastillana Esa gente que es re chismosísima Así como mi vecina Es que son lejos Alárgalos Que hace eso Yo tengo una vecina Que bien re que te chismosa Siempre está de metiche Inventándome cada cosa Me envía todos los días En mi casa y hasta en el Facebook Me checa hora de salida Y también la de regreso Si hay una doña esa Nomás pegada en la ventana Con el ojón abierto Le marca a mis amigos Preguntando a dónde ando Que si me fui pa' la chamba O a mi pareja ando sanchando Que verá que no se puede Con esta gente apestosa Ni dejan cagar a uno Nomás andan de chismosa Yo no sé lo que voy a hacer Con esta gente chismosa Yo no sé lo que voy a hacer Me inventan miles de cosas Yo no sé lo que voy a hacer Los tengo en frente y al lado Yo no sé lo que voy a hacer Siempre me andan observando Ya déjenme estar de metiche Por favor Ay tatita Y si quieres una vecina así Cántale esta canción Bueno Hasta el marido es chismoso El día 13 Cosas lo han agotado Y de Tabasco Andureste Y con Tití De la República Americana de Andrés Yo no sé lo que voy a hacer Con esta gente chismosa Yo no sé lo que voy a hacer Me inventan miles de cosas Yo no sé lo que voy a hacer Los tengo enfrente y al lado Yo no sé lo que voy a hacer Siempre me hago observando Y este es el famoso cómico musical De la toca canciana y la siembra del sureste Pa' que lo volte bien Y ya me voy porque hay gente la chismosa Adiós ¿Qué hiciste, Caciana? ¿Qué hicieron fue, Diandre? Ya regresamos aquí a la hora del chichito Continuamos Y si notas algo raro Es que cambió de parecer Te voy a dar una lista Pa' que pueda... Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chameliz Arias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles Yo soy Yolanda Trujillo Su amiga de siempre Con sabor entre mujeres Belleza, moda, alegría Música, reflexiones Poesía, canciones Todo Todo lo que usted quiere Este programa lo tiene Y lo seguirá de bien De lunes a viernes De doce a una de la tarde Yo le invito para que Esté con nosotros diariamente Muchas gracias y que Dios los bendiga La Grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX-Bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 BFM La radio que te lee y escucha 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio ¡Gasiana! ¿Qué le pasa a Bacalito? No, pues no sé Creo que tiene dolor Pues llévalo a la Clínica Veterinaria Vez Ahí lo atienden muy bien ¡Ah, bueno! Así que ustedes también visiten La Clínica Veterinaria Vez Que les ofrece sus servicios En cirugía Rayos X, ultrasonido Hotel Canino Y otras más Urgencias a 24 horas del día De lunes a viernes De 8 de la mañana A 8 de la noche Y sábados y domingos De 9 de la mañana A 5 de la tarde Teléfono 937-372-2050 José Fortí de Domínguez 274 Colonia Centro ¡Cárdenas Tabasco! ¡Está buenísimo! ¡Te lo dije! ¡Orio Chamba! Canal TVX Una televisión diferente ¡Mueve, que mueve, que mueve el control! ¡Y se te ocurre levantarte de la vaca! ¡Ahorita regresamos! ¡Muchas送ras! ¡Losotros! ¡Los! Echate el paso ¡Los! Echate el paso ¡Los! 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 Chantarrita de lo lindo Yo te lo quiero bastante Yo seré siempre tu amante Aunque me lo cuente en vida Yo seré siempre tu amante ¿Qué hicieron, Diantre? Ya estamos aquí de regreso No anden pensando mal, Diantre Aquí estamos regresando a toda la banda Oye, fíjate que yo Ya sonó bacalito Ya sonó bacalito Sí, allá los doctores Ah, clínica veterinaria A ver, Diantre, que los encuentras Ahí en Cárdenas, Tabasco Ahí en la calle José Faustín de Domínguez Ahí va y lleva a tu perrito especialista en gato En mascotas, en todo Diantre Y ahí si se te enferma mucho de gravedad el perrito Tu mascotita, ahí lo puedes dejar internado Porque también ya después de las 8 de la noche Es clínica, esa chotería Ahí los bañan, ahí los vacunan ¿Será que me aceptan o me? También, también aceptan perras También, perras, también aceptan gatas También, no creo que te cobren Porque a mí me dan Me dan descuento Y ahí de todo Clínica Veterinaria A ver, atendido allá por mi amigo Sergio Le mandamos un saludo a Sergio Samudio Que le gusta la chotería también Ay, ay, ay Y por acá Ay, ay, ay Tenemos el Casiacel Que toda la banda está conectando Dice Ya, vamos a ver si dice Un saludo para Robert Jiménez Que debe de estar de Mentiroso el día 13 Dice Y por acá nos mandan un audio Dice De bebelos Ve lo que me manda Estudio Las chismosas La nueva canción La chucha ocasión Está, pero agalambado tú Lo dice por acá Hola, ¿qué crees? Compré mi faja de 70-30 Porque la dieta no me funciona Pero allá fui el fin de Fui el fin de semana Villahermosa Hacer las compras del pánico Del buen fin ¿No te compraste en el buen fin? No ¿Tú? A mí me llevó mi sugar, eh Ay, Dios mío No digo nada ¿Por qué ese silencio? La familia Sánchez Gómez De la ranchería Espérate, diablo Dice Saludo a la familia Sánchez Gómez De la ranchería Chico Zapote Nunca se pierden La hora del chichito Y también saludo Para el niño Jesús Del Carmen Alias el chuchín Saludos allá A toda la banda De Chico Zapote ¿Sí conoces al Chico Zapote? ¿Tú conoces al Chico Zapote? No, baby Me lo presentas Ya lo vas a conocer, diablo Dice Saludos para doña Marta De Villa Chichicapa Que se está echando Un caldo de jurijol ¡Ah, diandra! Y los hondureños Lo tiran Y doña Hedda Está gozándola Con el frijolón Y un chiquitito Y una yuca en medio ¡Ah! ¡Está muy buenísima! Dice Saludos para doña Hedda Que va a lavar ropa Pero quiere llover Dice ¿Quién quiere llover? ¿Doña Hedda O quién? Señora Señora Lave por favor Lave ahorita Que está el sol No vaya a salir De salamera Cuando ya esté El mero frente frío Y ya después Quiere la bahía Y se anda poniendo La ropa toda Pestosa, húmedo Oye Es que es verídico Porque si te dan ganas Cuando ves que Está todo nublado Te empiezas a ganarse De hacer todo Nada Dice Dice ¿Qué hizo con mi beso El plátano macho? Mándale un beso A la que dice Que nos va a invitar Las patitas Dice Hola Choquita Buenas noches No, buenas tardes Salúdame al plátano macho De parte de Berenice Que tengo un excelente día Viro desde el Día ¿Te viro? Así dice Te viro desde En vivo el Facebook Te miro A querer decir La saluda Allá diantre Mándale un beso También Dice Hola Choquita Salúdame a Gabo Que va regresando De vacaciones A Dago Torombolo Al chelo De Iquinoa Pes caracoles De parte de Charly Y Emilio Alcocer Que son caracoles Dice Ahí está el saludo Casal Casiana Me saludas a Jackie Que nos mande un beso Acá en Tulipán Y Espérate Y Mencías El video que subiste ayer Oye Es que Es que Si tú fueras a Tulipán Que no te puedes encontrar Si no Joder Tú llegas pero a Tulipán Comprar ropa Dale Dice Dice por acá No dice nada Acá Dice Hola saludos desde Lineals Y Lichinois Y USA Me pueden mandar A la chica Por correo Por correo Pues si yo digo que si Entra Si entra Vamos a mandárselo Por Whatsapp Por Whatsapp Por Whatsapp Ya lo dice Ya no dice nada Vamos a ver La banda Gente bonita Que ya Dicen que ya va a entrar El Frente Frío Número 11 Cuando va a entrar Mira A mi sabes que me encabrona Que todo mundo Todos los medios de comunicación Están diciendo Ay que ya va a entrar El Frente Frío Número 11 Pero no dicen Cuando Mañana 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 en la noche Hoy el otro Dice Yo me estoy Busca y busca Y nadie Dice Bendito Dios Por aquellas parejas Como a las 11 Como a las 11 Dice Como a las 11 Dice Si sabe Si alguien sabe Cuando va a entrar El Frente Frío Dígame por favor Porque ni yo Que estoy aquí Con estos diantres Me han dicho Ni lo de poder informativo Me han informado Así que dígame Cuando va a entrar El Frente Frío Ángel Jiménez Si me estás viendo Dime cuando Diantre Va a entrar El Frente Frío Tú que estás Ahí En la noche Y salamero Ahí Pues dime Cuando va a entrar Diantre Para que yo te venga A abrazar Con este Frente Frío Dice por acá Dice Meli Que guapísimo Mi platano Macho Mándale salud A Meli Oye Meli Meli Oye sabes que Es que Últimamente Como que He estado diciendo Que Que el polio Está bien guapo Porque se cortó El cabello Se cortó El cabello Oye Meli Te tengo una noticia No sé si sea Buena o mala Para ti Pero Ya nos están invitando A comer patita Curtida Y tú No nos has dicho Que onda con ese mole No Oye la invitación Ándale Dice Méndez Francisco Donde te había metido Diantre A ver si te levanta Más temprano Dice Está chicho Tú diablo Córdoba Rodríguez Hola saludo Desde aquí De Comalcalco Dice Luis Pérez Saludo desde Tula Gutiérrez Quiero ir a comer Un mondongo Con ustedes Dice Ahí está Yo te saco Yo te llevo Al mondongo Dice Solitario Jiménez Casiana Mándame un saludo Acá en California Hace mucho frío Saludos a toda la gente De California Ahí le mandamos un saludo Carlos Murcia Dice Saludos desde Villahermosa Dice Saludos a toda la gente Bonita de Villahermosa Y ya se nos está Acabando el programa Porque Siento que duró Como media hora Pues si llegaste tarde Pues si llegaste tarde Ah bueno Bueno Puede ser Puede ser Sí Yo tú diablo Este Ya ¿Qué te parece si nos vamos con el baile del pozol que no lo hemos puesto? Ah el baile del pozol El baile del pozol o el caracol Y nos vemos ahí con esto para Doña Esa que ya está lavando traste Allá los chamanquitos que van llegando de la escuela Los que no Ah no Los que no fueron a la escuela Los que fueron a desfilar Allá le mandamos esto que se llama el baile del pozol Un beso en el Takashi Y nos vemos en la próxima emisión Adiós Adiós Arriba Tabasco Que lo baile Doña Esa Que sude el Takashi Órale Shisho Ahora si llego el baile del pozol Con la choca casiana Para todo y titito el sureste y la república mexicana El baile del pozol acaba de llegar El baile del pozol te va a gustar Una mano para adelante y la otra para atrás Tiene a tu cintura de manera circular Lo tiras para adelante y lo tiras para atrás Derecho, izquierdo y ahora a saltar Lo tiras para adelante y lo tiras para atrás Derecho, izquierdo y ahora a saltar No pierdas este ritmo, dale, dale y no pares Este baile estaba aquí que para todas las edades No pierdas este ritmo, dale, dale y no pares Este baile estaba aquí que para todas las edades Mueve la cintura, mueve la cabeza Mueve los hombros y dale una media vuelta Mueve la cintura, mueve la cabeza Mueve los hombros y dale una media vuelta El baile del pozol lo baila todo el sureste De Oaxaca, Veracruz y de Chiapas a Campeche El baile del pozol lo baila todo el sureste De Oaxaca, Veracruz y de Chiapas a Campeche Este ritmo pozolero tú lo tienes que gozar Porque la choca casiana te lo vino a enseñar Pone la mano al frente y la baja el puñal Métendos el pozolito, ahora vamos a bajar Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Mueve el pozol, mueve el pozol Mueve que mueve que mueve el pozol Mueve el pozol, mueve el pozol Mueve que mueve que mueve el pozol Esto si es un rolón en la lajada Échate el paso, échate el paso Échate el paso, échate el paso Échate el paso, échate el paso, échate el paso, échate el paso, échate el paso El baile del pozol acaba de llegar, el baile del pozol te va a gustar Una mano pa' delante y la otra pa' atrás, tenea tu cintura de manera circular Lo tiras pa' delante y lo tiras pa' atrás, derecho, izquierdo y ahora a saltar Lo tiras pa' delante y lo tiras pa' atrás, derecho, izquierdo y ahora a saltar Este rico pesolero tú lo tienes que gozar, porque la choca acasiana te lo vino a enseñar Pones las manos al frente y la baj a empuñar, dentro del piso listo ahora vamos a bajar Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba Mueve el pozol, mueve el pozol, mueve que mueve que mueve el pozol, mueve el pozol, mueve el pozol Mueve que mueve que mueve el pozol Arianze, esto es una producción de la choca acena y Dj Morsalamao Que lo baile Doña Esa Que sude el Takashi Rico Como es Esto si es un rolón agalambado Adiós No jefe, ya le dije que no se hubiera molestado En traerme a mi casa, adiante No, Casiana, te llevo y te llevo a tu casa, Casiana No, 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 no me gusta Me da de agua ahí en la esquina, adiante ¿Por qué no quieres que te lleve a tu casa, Casiana? A ver, dime A ver, párate, párate, adiante, párate Yo quiero que me dejes en la esquina, ¿sabe por qué? Porque ahí en mi casa, enfrentito, vive una señora Que re chismosa el día 13 Y nomás donde me vean que me vamos de la camioneta Pa' pensar que usted me anda Y no, 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 no No, Casiana, a mí no me importa el que dirán A ti tampoco el que importa Yo te llevo a tu casa, Casiana Bueno, pues, entre, pues, ahí Está bien, pues ¿Para dónde? A ver, qué fondo veo Ahí en la esquina, ahí dobla hacia este lado Y ahí está Ah, aquí estoy cerca, bueno Entrada Mano, 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 mano Ahí viene la choca pastillana Y en la camioneta del año Y del año Y trae un hombre, mano Buenísimo Pero se la ha de haber comprado Vengan Vamos a verlo Mira, mano Sí, aquí ahí viene Yo tengo una vecina Que bien re que te chismosa Siempre está de metiche Inventándome cada cosa Me envía todos los días En mi casa y hasta en el Facebook Me checa hora de salida Y también la de regreso Si ahí está doña esa No va a pegar de la ventana Con el ojón abierto Le marca a mis amigos Preguntando a dónde ando Que si me fui pa' la chamba O a mi pareja ando sanchando De veras que no se puede Con esta gente apestosa Ni dejan cagar a uno Nomás andan de chismosa Yo no sé lo que voy a hacer Con esta gente chismosa Yo no sé lo que voy a hacer Me inventan miles de cosas Yo no sé lo que voy a hacer Los tengo en frente y al lado Yo no sé lo que voy a hacer Siempre me andan observando Con esta gente chismosa Con esta gente chismosa Ya dejen de estar de metiche Por favor Ay, tachita Y si quieres una vecina así Cántale esta canción Bueno, hasta el marido Es chismoso el día Con esta gente chismosa Yo no sé lo que voy a hacer Con esta gente chismosa Yo no sé lo que voy a hacer Me inventan miles de cosas Yo no sé lo que voy a hacer Los tengo en frente y al lado Yo no sé lo que voy a hacer Siempre me andan observando Y este es el famoso cómico-musical De la choca castiana Y la siembra del sureste Pa' que lo bote bien Y ya me voy Porque hay gente chismosa Adiós ¿Qué hiciste castiana? ¿Qué idiante hace aquí? ¿Qué la rompiste? ¿Qué? 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 Señoras y señores Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima edición de La Hora del Chichito Chito De una a dos de la tarde Por la ochenta y nueve punto siete FM La Grande de Tabasco La Hora del Chichito Chito Los tiempos están cambiados El hombre también cambió Ahora ya no se sabe Si es machín o caracol Antes montaban caballos Y eran muy buen labrador Ahora solo se ocupa Audio Adiós